Dale un abrazo a la muñeca Dale un abrazo Otro abrazo fuerte mami Abrazo fuerte a la muñeca Mami, un abrazo fuerte a Ana Moned, así Volteando para acá Moned Moned, voltea Mami Juan Miguel, Juan Miguel Así quédate, así quédate Así Así bebé Ahora, voltea para acá Sonrisa Sonrisa Ay sí, verdad Yo también Ahora tú Bien Hola Muy bien, adelante tú Estoy mal Estoy mal Porque a mí me dijeron que te gustan mucho unas princesas de la película de Frozen. ¿Quiénes son, Monette? Esa y Ana. Ana, ¿y quién más? Esa. Esa. ¿Quieres que vengan aquí al frente, Monette? Sí. Sí. Muy bien, Monette. Quédate con tu mami porque le vamos a dedicar bien fuerte a Ana, ¿sí? Todos juntos decimos a la cuenta de tres, Ana. ¿Listas? Ok. Una, dos, tres. ¡Ana! Y fuerte aplauso para recibir a Ana. ¡Ana! Y si hacemos un muñeco, te vamos a jugar. Ya, ya no te puedo ver jamás. Y malas, mal, parece que no estás. Solíamos que la miras. Y ya no más. No entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no te lo coche el muñeco. Y no te lo coche el muñeco. Y ya no me vas a llanar. Ya, ya no hay amor. Y si hacemos un muñeco, en nuestra bici hay que pasear. Tu compañía hace falta aquí. Cuando yo he tratado, ya empecé a conversar. No te rindas, yo. Es algo aburrido. Solamente ver las horas de decir tic-tac. Eso, y fuerte aplauso para Moner y papá. Pero Moner, ¿a ti también te gusta otra princesita? ¿Cómo se llama? Esa. ¿Esa también quiere que venga con nosotros? Bueno, entonces vamos a gritarle bien fuerte. ¿De acuerdo? ¿Lista, Moner? Una, dos, tres. ¡Elsa! Y fuerte aplauso para recibir a Elsa. La nieve pinta la montaña hoy, las huellas que se viven. La sol ha dado un reino, y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. Aunque hay en ti, no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón. La sol, pues ya se abrió. Libre soy, libre estoy. No puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Libertad sin vuelta atrás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy. No me importa ya. Gran tormenta habrá. Frío es parte también de mí. Esa y tono se aplaudirá el ritmo de la noche. Y ando a la distancia. Mucho, pequeño, todo es. Y los miedos que me ataban. Muy lejos los dejé. Voy a probar, qué puedo hacer. Sin limitar mi proceder. Mi mal, mi bien, me obedece. ¡Namás! Libre soy, libre estoy El viento me abrazará Libre soy, libre estoy No me irá a llorar Firme así, manejando así Ya no te sabrás Durmiendo en tierra mi poder florecerá Mi alma congelada de fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre estoy Directo vuelve a despertar Libre soy, libre estoy No se puede llegar ya Dime así A la luz del sol Ya no te sabrás El frío es parte también de mí Fuerte el aplauso para él Pero Monette Dile a todos tus amiguitos ¿Cuántos años estás cumpliendo? Dos Dos añotes Monette ¿Y ya le cantaron las meñanitas? No No le cantaron las meñanitas Pero Monette Vamos a darle un fuerte aplauso A su papi y a su mami Fuerte el aplauso para sus papis No le cantaron las meñanitas No le cantaron las meñanitas No le cantaron las meñanitas Sí Ya nos vas Caminos Cantar Ahora ya es homel 모� too Y vamos habló bien Madrid No es Fuerte Moler Más fuerte moler, con ayuda de papi. ¡Y fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No podemos comer, no podemos comer! ¡No podemos comer, no podemos comer! Mira la que más le felicidades. Y le felicidades. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Está por aquí! ¡Mierda, no podemos comer! ¡Que no me lo veo! ¡Bravo! Un brazo fuerte Es que se voltea Ahora voltea para acá Muy bien, muy bien